Aquí está Norberto Fuentes, el escritor cubano, un hombre que ha sido testigo de primer orden de la historia de su país y de Latinoamérica, con su más reciente libro, aquí lo vemos, Nunca digas morir. Recordamos perfectamente el dulce Guerreros Cubanos, donde es una verdadera radiografía de la realidad y de la historia de Cuba. Norberto, qué bueno tenerte aquí esta noche. Gracias, mi hermanito. Aquí te quedaron, si cabe la pregunta, en Nunca digas morir, los capítulos que se te quedaron en Dulce Guerreros Cubanos, ¿o es un complemento? Pueden ser vasos comunicantes, pero son libros diferentes. Esta es otra historia. Con los mismos personajes, algunos de los mismos personajes, no siempre los mismos, porque estaban ahí. Hay una parte importante que encontré, e hice los apuntes, te pido excusa por haberte rayado tu libro, y es justamente el tema de cuando... El libro es tuyo. Gracias, no, yo lo sé. No, yo lo sé. Hay una parte aquí donde, entre las partes interesantísimas, cuando Fidel Castro, al principio de la Revolución, trata de exportar la Revolución Cubana, y vemos ahí el caso de la expedición de Gracias a Dios en Panamá, donde estaba César Vega. César Vega. César Vega, que murió aquí hace algunos años como pastor evangélico. Realmente, ese proyecto, tú pudieras decir, que culmina con la caída del Che en Bolivia, y qué impide que se siguiera desarrollando ese foquismo o esas invasiones en Latinoamérica. Cambió, lo que cambió, el Fidel estaba claro, como estrategia, que la Revolución no podía quedarse encertada en la isla. Él siempre fue enemigo del concepto de la fortaleza. Las fortalezas son, de por sí, ya son autoplazas sitiadas, y eso es muy... te pone a la defensiva constantemente. Entonces, el movimiento, aunque el movimiento de la guerrilla no lo inicia Fidel, lo inicia el Che y Raúl. Raúl, con la cabecita comida por el Che, y son las primeras expediciones que se hacen. Otras que se hacen voluntariamente, como la de Nicaragua, la de Panamá. La de Panamá. Que eso fueron un montón de muchachos locos, hay algunos que están aquí todavía, son mis socios. Fidel no apoyó esa decisión. No, Fidel se enteró en Houston, Texas. Para allá, y además, entonces fue Raúl. Puede que el Che, puede que Raúl hayan tenido que ver con eso. Pero Fidel no tuvo nada que ver con esa expedición. Y después, que yo la relato ahí bastante minuciosamente, la de Nicaragua, el desembarco, las armas que llevan en un C-47 a Nicaragua, eso es el Che puro. Eso no tiene nada que ver con... El Che Guevara. El Che. Después empatan. Fidel lo asume como estrategia de la revolución. Y después de la muerte del Che, esas guerrillas son presencias en América, son distracciones. Y son un poco poner las fronteras de Cuba en otros lugares. Eso cambia radicalmente con la guerra de Angola. Es lo mismo, pero en Angola ya no son guerrillas, son ejércitos. Ejércitos. Ahora bien, ¿la operación de Angola fue por iniciativa de Fidel Castro o también respaldada por la Unión Soviética y utilizar a Cuba como punta de lanza en Angola? La operación de Angola fue idea de Raúl Castro. Entonces, Fidel también compró esa idea. Y los soviéticos no tuvieron nada que ver con eso. En eso siempre hubo una enorme resistencia de los soviéticos. Al final aceptaron, al final dieron las armas. Cuba creó en Angola el cuarto ejército para que fuera parte de las fuerzas armadas revolucionarias. Y ahí entrara el avituallamiento por el pacto posterior a la crisis de octubre. Las fuerzas cubanas en Angola se llamaba el cuarto ejército de Cuba. Y montaron ahí una fuerza de consideración. Pero fue inicio de una idea de Fidel. Ah, hay una reunión. Cuando Fidel va a Argelia, para los no alineados. Para la cumbre de países no alineados. Él va una noche a prensa latina. Porque todos se habían mudado para Papitos de Guerra, Barba Roja. Todos fueron porque había una muchacha, una periodista cubana preciosa. Se llamaba Irma Cáceres. Y todos iban para ir para la prensa latina a asunciar a Irma. Y Fidel preguntó, ¿dónde están mi gente? No, están en la prensa latina. Entonces se fue para allá. Y allí, en esa noche, tengo la fecha exacta de cuando comienza la aventura cubana en África. Fidel dijo, oye, todos estos presidentes africanos nos apoyan y no nos tienen miedo. Vamos a olvidarnos de América Latina y de todos los demás países y vamos a meternos en África. La Operación Carlota. No, todavía no es la Operación Carlota. Es el concepto de meterse en África. Porque cuando el Che va al Zaire, al Alto Zaire, el Che va como una especie de tentempié, como diríamos los cubanos. De una fase exploratoria. De, mientras se prepara para América Latina, que era su objetivo final. Hablando del Che, ahora viene el mes de octubre. ¿Fidel abandonó al Che en Bolivia? Fidel lo embarcó en Bolivia. Conscientemente, pero bueno, el Che se la buscó. ¿Por qué se la buscó? Porque el Che quería desligarse de Fidel y de la Revolución Cubana. Sencillamente, llegó un momento que le planteó a los escoltas en Praga que lo que quería era para Sorbona a dar clase de filosofía. Fidel, sí, la Sorbona tú. Con la barba y el trataje de Bolivia allí. Correí de breta. También hubo una decisión del Che Guevara de apoyar a los chinos y no a Moscú. Él estaba buscando su nicho. Él estaba buscando su frontera. Y ahí es donde se equivocaban casi todos. Se equivocó a Arnaldo Ochoa con Fidel Castro. Es una necesidad de sustituir a Fidel Castro, los que tienen todos ellos. Hablando del caso Ochoa, nadie como tú, yo creo que muy pocos cubanos, con los que yo he hablado, conocen las interioridades de lo que pasó ahí. ¿Es realmente la parte épica de la Revolución Cubana? Hay un parteaguas ahí. Ahí termina la parte épica de la Revolución Cubana. Hay un parteaguas. Y empieza la crisis de la Revolución Cubana. Bueno, la crisis no. La Revolución Cubana está ahí o ese proceso está ahí. Crisis hubo ahora el 11 de julio. Es un proceso usado... De deterioro. De crisis en crisis. El deterioro es completo y total. Ese acto de ayer, el 26 de julio, es una cosa lamentable. Porque ya eso tiene que ver con el empecinamiento de Raúl, de poner a Díaz Canel, de poner a todos esos gordos abofados ahí en ese país, que el jefe fue Fidel Castro. Yo sé que de esto hemos hablado mucho tú y yo. Pero en el caso de esa causa número uno, ¿qué es lo que lleva a Fidel Castro a hacer esa purga, que nos recuerdan las purgas de Stalin? ¿Realmente había un movimiento de perestroika que se estaba gestando de forma espontánea? Sí, había un movimiento de perestroika, pero no con Tony ni con Ochoa. Ochoa estaba en el desacate. Ochoa hablaba y hablaba y hablaba sin tener nada detrás, sin tener ejército, sin tener ni siquiera el conocimiento de la gente. Ochoa no era un desconocido en Cuba, hasta la causa número uno. La gente hablaba de Ochoa. Ochoa era un desconocido. Ochoa no era uno de esos héroes o personajes mitológicos que tuvo la Revolución Cubana al principio, Efigenio Mejera, Almeida, Tomácevich. Ochoa no era nada de eso. Entonces, pero se pasaba la vida contestando a Fidel y provocando. Y eso es muy peligroso. Más sobre todo cuando tú eras jefe. Oye, Ochoa me dijo en Angola. Si hay una guerra con Sudáfrica, lo primero que yo iba a hacer es coger esas antenas. Las antenas de comunicación con Cuba estaban al final del aeropuerto. Es coger todas esas antenas y ir a invitarlas, porque yo no hago guerra con Fidel Castro desde La Habana dictándome lo que yo tengo que hacer. Eso es desacato en el plano militar. No, eso es... Insurrección. Y todo eso, casi. Y todo eso, por supuesto que Fidel lo sabía. Todo eso... Y entonces, pero sí había, sobre todo en el Ministerio del Interior y... Te lo dije aquí un día. Sí, ahí está la foto de Alcibiade, que lo he visto ahí, en el aeropuerto de Lubano. Y Raúl, Raúl estaba completamente por la perestroica. Raúl quería mandarnos a Alcibiade y a mí, a la Unión Soviética, a estudiar la perestroica, porque sí había el embullo, el ánimo de un socialismo con cara humana, toda la cosa gorbachiana. Y Fidel sabía que eso no cambiaba. Tienes que volver, tienes que volver, porque este es un tema de una importancia histórica tremenda. Gracias, Norberto. Regresamos de inmediato.